además se caigo caigo en agua pero no hay nada más uuuh que chido ese es el chido ese es el que es malo y ese que no es el carro del hermano uuuh el carro llegó con vida ay el carro llegó con vida el carro llegó con vida el carro el carro el carro